Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. Nosotros hablamos con mi equipo que si un día nos convocan para dar una conferencia respecto a eso y dicen, bueno, qué es lo que no se debe hacer o qué es lo que no debe suceder en un escenario deportivo. Llevamos una grabación del partido Peñarol-Valvair. Yo creo que ahí en 3-4 minutos tenemos resumido todo lo malo que se puede hacer o todo lo malo que se puede ocurrir en cuanto a esa situación. ¿Esto por qué pasa? ¿Porque vos no tenés un marco que regule hasta dónde llega justamente el accionar de los que están integrando la empresa de seguridad puntualmente para ese partido? Está comprobado que el Ministerio del Interior, a no ser partido de altos riesgos, en el Estadio Centenario no va a ingresar. Entonces tenemos que buscar la forma de que nosotros le brindemos una seguridad eficiente a la tribuna. Para eso, bueno, se nombran las empresas de seguridad. Para las empresas de seguridad le faltan tres elementos para mí que son importantes. Lo primero es la competencia legal. El marco jurídico. El marco jurídico que no necesariamente tiene que ver con el uso progresivo de la fuerza, sino el paraguas que los cubra de determinadas posibilidades. Lo segundo tiene que ver con un entrenamiento especial, un entrenamiento adecuado. Estamos hablando de un entrenamiento de meses, ¿no? Y ese entrenamiento, ¿quién lo debería dar? Y bueno, o lo tiene que dar el Ministerio del Interior, o si no, traeremos las personas que sean las adecuadas para dar ese entrenamiento. Porque en definitiva tiene que ver con un entrenamiento similar a lo que tienen los guardias de seguridad de otros lugares, ¿verdad? Los llamados de T-WAR, que en definitiva son lo mismo. Y que están en condiciones de tener, sin un enfrentamiento, por lo menos, las posibilidades de hacer determinados bloqueos para que impidan lo que, por ejemplo, sucedió. Claro. Y lo tercero tiene que ver con el equipamiento. Tomen en consideración que los guardias de seguridad lo único que tienen de equipamiento son sus manos y su chaleco. Y son personas que están calculadas cada determinada cantidad de espectadores. Y por supuesto que ese entrenamiento tiene que ver también con una disciplina táctica que respondan a un líder, que ese líder esté capacitado para poder dirigir a esa fuerza privada que en definitiva es la que actúa en los escenarios.